El Dr. Hugo Hidalgo ha destinado gran parte de su trayectoria académica y profesional al estudio de la variabilidad y el cambio climático, y sus destacados estudios le llevaron a obtener el Premio Nacional de Ciencia. Hemos estudiado los efectos de fenómenos naturales y fenómenos causados por la acción humana en el clima. Por ejemplo, hemos estudiado efectos como el niño y sus impactos, y hemos estudiado también en qué momento el sistema climático terrestre ha dejado de ser natural. El Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado es otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones a los mejores investigadores, y en esta ocasión fue otorgado al director del CIGEFI, el Centro de Investigaciones Geofísicas. ¿Pero qué representa para él? En este año en particular el premio fue otorgado no por un trabajo en particular, sino por una trayectoria a través del tiempo. Entonces, para mí es un reconocimiento a muchos años de trabajo, desde que salí de Costa Rica a estudiar en el 96, hasta ahora que he logrado consolidarme como investigador. El trabajo del Dr. Hidalgo no cesa, y tiene proyectado seguir investigando sobre sequías, vientos alicios y eventos extremos de América Central. Esta es una muestra más de cómo el conocimiento generado desde la Universidad de Costa Rica impacta de manera positiva a nivel nacional.